Sentencia de tuya muerte Ay, si me ven a hablar contigo Sentencia de tuya muerte Ay, si me ven a hablar contigo Ya puedo matar por él Más de mi corazón Ya puedo matar por él Ay, si me ven a hablar contigo 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 ¿Qué es eso? ¡Dino! ¡Dino! ¡Dicen que la va a tener! ¡Ay, dicen que la va a tener! ¡Ay, que la muerte va a matar! ¡Ay, que la muerte va a tener! ¡Pasa una noche! ¡Yo, yo... ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo duro Si no creyera en cada vida Si no creyera en la que rompe Si no creyera en lo que escondí Para hacerse el mano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que creí Si no creyera en lo que duché Si no creyera en lo que duele 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 El cabello del caidor de los sacajos, que es un servidor de batalla en copa de reba, que es cosa fuera, corazón, que es cosa fuera, que es cosa fuera la masa sin cantera. El cabello del caidor de los sacajos, que es un servidor de batalla en copa de reba, que es cosa fuera, corazón, que es cosa fuera la masa sin cantera. El cabello del caidor de los sacajos, que es un servidor de batalla en copa de reba, que es cosa fuera la masa sin cantera. ¡Aplausos! ¡Aplausos!